Vida triste, oscura, con sabor a desdicha Vida con sabor amargo, vacía de esperanza, vacía sin ti De día o de noche, con frío o con calor Te busco en todas partes y no te puedo hallar Extraño tus abrazos, tu forma de mirar Y todos tus encantos, que me hacen cantar Es mágica la vida Todo tiene color, todo tiene sentido Cuando me das tu amor Navego en mis recuerdos, mar para suspirar Son espinas de luz, que me hacen cantar Música Vida triste, oscura, con sabor a desdicha Vida con sabor amargo, vacía de esperanza Vida triste, oscura, con sabor amargo, vacía sin ti Música Música Gracias por ver el video